Veamos cuántos aves de cultura general. ¿Cuál de estos elementos no produce sombra? El fuego. Además de la miel, ¿cuál es el otro alimento que no se pudre? La sal. ¿Qué idioma se habla en Brasil? El portugués. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El Pacífico. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? El sol. ¿Cuántos libros contiene una trilogía? Tres. ¿En qué país se encuentra Venecia? En Italia. ¿Cuál es la isla más grande del mundo? Es Groenlandia. ¿Cuántas patas tiene una tarántula? Deja en los comentarios.